Aquí continuamos en Pro al Futuro por Estación 820 desde la Expo Internacional del Petróleo y del Gas que se está llevando a cabo en la Sociedad Rural de Palermo. Hablamos hace un ratito sobre lo que significa el trabajo que hace SIMS a esta empresa de obras y servicios, fundamentalmente en el tema que tiene que ver con andamios y cómo se proyecta en distintos ámbitos productivos. Por allí nosotros focalizando desde Pro al Futuro en lo que tiene que ver con la cuestión de la industria naval y por ello también un poco lo que comentábamos con Silvia Martínez, la Presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, la importancia de esta compañía en torno a ese trabajo. Ahora estoy con Joaquín Santos, es ingeniero, es socio gerente de SIMSA, para seguir hablando un poco de todo esto, pero primero obviamente saludarlo y darle la bienvenida aquí a Pro al Futuro. ¿Qué tal Joaquín? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Joaquín, nos gustaría que tengas una visión en general de lo que es la exposición que se está desarrollando aquí por varios días en la ciudad de Buenos Aires, de la cual, por ejemplo, recién hablamos con un representante de una compañía holandesa, digo, con representantes de todo el mundo y obviamente también de nuestro país. Bueno, esta es la segunda vez que participamos de la Oil & Gas. La verdad es que venimos de un par de años donde no se sabía si iba a haber mucho o poco trabajo y la verdad que ahora las perspectivas son buenas. Es por eso que estamos acá y la concurrencia en general es buena. Y apostamos e invertimos pensando que vamos a tener unos cuantos años de mucho trabajo. Joaquín, cuando llegan las personas que se acercan al stand, que dialogan con ustedes, que por allí hay, digamos, encuentros, conferencias y demás, ¿qué es lo que, no sé si pedir, porque no es que le vienen a pedir a ustedes, pero en definitiva, ¿cuáles son los temas que se están charlando, conversando entre empresarios, entre cámaras, entre sectores en relación al motivo fundamental de esta exposición? Bueno, en realidad acá a nuestro stand vienen a consultarnos principalmente por los servicios que nosotros brindamos y que son de los cuales yo te puedo hablar con más criterio, ¿no? A nivel marco no la tengo tan clara. A nosotros nos consultan por el tema andamios que ya estuvieron hablando Mariano y Félix y otra de nuestras especialidades es todo lo que es tratamiento de superficies y aplicación de recubrimientos. Básicamente me refiero a lo que es granallados, waterjetting y aplicación de pinturas, que brindamos ese servicio tanto para la industria naval como para la industria petrolera. Un temita que quería comentar es que hasta hace un par de años en la industria para hacer la preparación de superficies se realizaba mediante la técnica de arenado y nosotros la estamos reemplazando por una nueva tecnología que se llama waterjetting, que es amigable con el medio ambiente y con los trabajadores. No sé si sabías que el arenado, que se utiliza no solo para la industria sino también para obras civiles, es cancerígeno y las estadísticas marcan que uno de cada tres personas que trabajan muchos años en arenado se van a morir de cáncer de pulmón. En la mayoría de los países civilizados está prohibido el arenado, pero en la Argentina se sigue realizando este servicio y nosotros estamos tratando de cambiar eso, ¿no? Qué interesante lo que contás, primero porque no sé si se sabe mucho, digo, si esto se difunde mucho, saber el inconveniente a nivel salud que traen en esta cuestión, porque aparte muy utilizado, digamos, en general en la tarea que se desarrolla, digamos, en la industria naval, en otros ámbitos, en la cuestión petroquímica, permanentemente esto se desarrolla. ¿Y cómo es esta nueva tecnología? Digo, ¿cómo es este nuevo trabajo? ¿Cómo se desarrolla? Primero con un costado de salud mucho más importante, donde ni más ni menos se piensa en ello, pero además me imagino con técnicas mucho más modernas. Bueno, básicamente usamos la... no inventamos nada, usamos las técnicas que se usan desde hace ya 20 años en los países más desarrollados. El waterjeting consiste en utilizar agua a ultra alta presión para lograr el mismo fin que con el arenado. Es como una hidrolavadora gigante que trabaja a presiones supersónicas. Y después hay otras alternativas, como utilizar abrasivos no silícicos, que requieren los mismos equipos que el arenado, pero que no contaminan y no perjudican a la salud de los trabajadores. Está muy claro. Joaquín, ¿cómo está en general el trabajo, digo, la actividad, representando por supuesto desde CIMSE y desde la labor que vos llevas adelante? ¿Qué análisis nos podés hacer del trabajo en general, del sector en particular? En un momento donde se está hablando mucho justamente de la producción, de las expectativas hacia el futuro y demás. Bueno, en cuanto a la industria naval, hay poco trabajo y la verdad es que si no se aprueba la nueva ley de industria naval y marina mercante, dudo que haya buenas perspectivas. En cuanto a la industria del petróleo y la energía, no paramos de cotizar trabajos, lo cual es un indicio. Generalmente cuando uno cotiza mucho, a la larga, algo de trabajo va a haber. Así que eso es lo que nos marca la pauta de que vamos a tener buenos años por delante. Claro, porque en el tema de la industria naval es algo importante, ¿no? Obviamente nosotros venimos siempre estudiando el tema de la ley de marina mercante e industria naval. Digo, teniendo en cuenta la cantidad de astilleros que hay en la Argentina, la posibilidad de que si esto se reactiva, siempre todos dicen lo mismo, no es que de un día para el otro va a salir adelante. Pero qué bueno volver a construir barcos aquí en el país y bueno, y ahí va, por ejemplo, la tarea de ustedes y de otros sectores sería muy auspicioso, porque además de la reactivación en sí de la marina mercante, se reactiva también la industria naval, ¿no? Digamos, una cosa va de la mano de la otra. Exactamente. Bueno, Joaquín, te queremos agradecer y conocer esto que nos has contado de estas nuevas aplicaciones, nuevos trabajos que se hacen desde CIMSA para trasladarlo a todos los oyentes y por supuesto a todos aquellos que nos están escuchando, que seguramente muchos tienen que ver con este sector. Es muy amable. Bueno, muchas gracias a vos, ha sido un gusto. Igualmente. La palabra de Joaquín Santos, socio gerente de CIMSA, ingeniero, charlando sobre la tarea que desarrolla esta empresa en el mundo de andamios, como es CIMSA, empresa de obras y servicios, aquí en el marco de la exposición internacional del petróleo y del gas, que estamos desarrollando en la charla, en la conversación con cada uno de los invitados aquí en Proba al Futuro por Estación 820, desde la Sociedad Rural de Palermo, aquí en el stand de esta compañía, en el marco de esta exposición.